Este es el MG ZS EV, un SUV 100% compacto con un precio rompedor. De hecho, cuando hablamos de coches eléctricos, a veces nos olvidamos que no todo el mundo está pensando en comprar un vehículo que tenga un precio de más de 40.000 euros. Y cuando hablamos de coches eléctricos, normalmente hablamos de vehículos en ese rango de precios. Pero resulta que sí que hay coches 100% eléctricos por precios bastante menores. Y de hecho, el ZS EV es uno de esos vehículos. No solamente tiene un precio bastante interesante, sino que tiene prestaciones que normalmente encontraríamos en coches que están en rangos de precios mucho mayores. Y vamos a hablar de cada una de las características y cada una de las cosas que hace a este vehículo tan interesante. Empezamos. Hey, yo soy Eduardo Arcos y en este canal habla acerca de cómo la movilidad eléctrica está literalmente cambiando el mundo para mejor. Si te gustan este tipo de contenidos, este es el momento perfecto para darle click, para presionar ese botón de suscribirte. Antes de continuar, este video es patrocinado por MG, que de hecho me dejó un ZS EV para probar y para poder hacer contenidos como este. El MG ZS EV tiene un precio increíblemente interesante y es probablemente una de las principales razones por las cuales es tan llamativo. Pero antes de hablar de cifras, deberíamos de analizar por qué el MG ZS EV tiene esta relación calidad-precio tan alta. Y eso significa que tiene muy altas prestaciones considerando el precio final por el cual puedes adquirir el vehículo. Y sí, MG recientemente presentó un restyling del vehículo, pero con un precio un poco más alto. Pero en este video yo me voy a enfocar en el modelo que considero que tiene la mejor relación calidad-precio. Y deberíamos empezar con la autonomía. El MG ZS EV tiene una autonomía de 263 kilómetros en el ciclo WLTP. Tiene una batería de 44,5 kilovatios hora y es capaz de cargar de 0 a 80% en unos 40 minutos. Recientemente hice una prueba de autonomía con este vehículo y me fui viajando hasta Burgos para saber si con una batería de este tamaño y con un vehículo eléctrico de este precio es posible viajar y hacer algo más que tenerlo como un coche de día a día para ciudad. Y la respuesta es que sí. Dejo el enlace de ese video en la descripción para que vean cuál fue mi experiencia viajando con el ZS EV. Pero un precio bajo no significa que sea un vehículo pequeño. De hecho el ZS EV es un vehículo bastante amplio aunque sigue siendo un SUV compacto. En cuanto a las dimensiones son 4,3 metros de largo, 1,8 metros de ancho, 1,6 metros de alto y tiene una capacidad en el maletero de 448 litros. Es bastante amplio. Pero con los asientos traseros plegados la capacidad total de carga del vehículo es de 1,166 litros. Insisto, bastante bien considerando el tamaño general del vehículo. Y también esta es una de las ventajas de los coches eléctricos que tienen más espacio interior en general. En cuanto a las llantas puedes elegir de 16 o 17 pulgadas. Estas últimas vienen incluidas en la versión Luxury que tiene un precio de 2,000 euros más. En cuanto al interior y la tecnología aquí también es bastante sorprendente. En cuanto entras al vehículo te das cuenta que la calidad de los materiales es superior a lo que te esperas por el precio del vehículo. Tiene una pantalla de 8 pulgadas táctil que tiene Android Auto o Apple CarPlay. Un sistema de navegación. Puertos USB. Los asientos son de cuero sintético en la versión Luxury. Los asientos delanteros son calefactables y tienen un sistema de posicionamiento eléctrico. Además la versión Luxury también tiene un techo panorámico que funciona bastante bien. Y de hecho es bastante divertido porque no solamente tienes el techo de cristal sino que también puedes abrirlo. En cuanto a la conducción es un vehículo de tracción delantera. Tiene unos 140 caballos de potencia y tiene una aceleración de 0 a 100 en unos 8 segundos. Ahora, la aceleración. Los números no suelen transmitir las sensaciones de la aceleración en un vehículo eléctrico y el MG ZS-EV no es la excepción. Los coches eléctricos tienen un par inmediato y eso significa que la curva de aceleración es mucho más pronunciada que vehículos de combustión interna. Y esto también se puede sentir en el MG ZS-EV. Pero no todo es acerca de la conducción. Mucho tiene que ver con la seguridad del vehículo y ahí es donde también el MG ZS-EV está en un punto bastante interesante. Ha conseguido 5 estrellas con la NSAP europea y además tiene una serie de asistentes en la conducción incluyendo control de crucero adaptativo, sistema de asistencia en velocidad, sistema de frenado de emergencia, sistema de detección de colisión temprana y un sistema de detección de salida de carril. Es decir, es un vehículo bastante económico, pero como decía al principio este vídeo, la relación calidad-precio es muy alta porque no solamente es acerca del diseño exterior que es bonito, de la calidad de la pintura o del diseño del interior y los materiales del interior, sino que también tienes muy, muy buena seguridad al circular en el coche. En cuanto a precios, hay dos versiones. El MG ZS-EV Confort tiene un precio de 29.000 euros que con el Plan Moves 3 se queda en apenas 22.000 euros. Y la versión Luxury tiene un precio de 31.300 euros que con el Plan Moves 3 se queda en 24.300 euros. Insisto, la relación calidad-precio es sumamente alta. Y además, MG confía tanto en sus vehículos que está ofreciendo una garantía de 7 años o 150.000 kilómetros, lo que ocurra primero. Pero no solamente en la batería y el tren motriz, sino en la totalidad del coche. Pero ojo, no todo es perfecto con el MG ZS-EV. Hay cosas que definitivamente no terminaron de gustarme. Y en general tiene que ver con la parte del sistema de carga. Me hubiese gustado tener un poco más de información sobre cuál es el estado de la batería, cuál es el porcentaje de carga, porque en el panel de instrumentos el porcentaje de carga viene indicado de manera analógica, como si se tratara del depósito. Pero no hay un panel de información en donde me explique exactamente si estoy cargando, por ejemplo, a qué potencia estoy cargando. O tampoco hay una forma de indicarle cuál es el límite de carga que quiero darle al coche. Lo tengo que hacer de manera manual o configurarlo en el propio cargador, pero no en el coche. Eso es probablemente lo único que no me terminó de gustar de este coche. Pero dicho eso, insisto, por 22.000 euros, lo que se puede conseguir con el MG ZS-EV es bastante sorprendente. Y aunque por la autonomía del coche está pensado para ser usado dentro de ciudad, recordemos, los coches eléctricos consumen mucho menos dentro de ciudad que en carretera, yo hice un viaje con el vehículo y no tuve ningún problema. Se puede viajar con el coche sin ningún problema, simplemente haciendo planes de dónde parar a cargar durante la ruta. Y no mucho más, si estás pensando en comprarte tu primer vehículo eléctrico, si estás pensando en tener un coche que vas a usar sobre todo dentro de ciudad, si estás pensando en tener un coche eléctrico, un SUV que no sea muy grande, que sea relativamente compacto, donde puedas ahorrarte mucho dinero al ser 100% eléctrico, me parece que esta es una muy buena opción. Muchas gracias por ver este vídeo. Recuerden que me pueden encontrar en redes sociales, soy arrobaearcos en Twitter y en Instagram. Y los dejo, de hecho, con mi otro vídeo del MG ZS-EV, donde hice mi prueba de autonomía, donde pude sacarlo a carretera y donde pude descubrir qué tan cómodo y qué tan práctico es este vehículo para hacer viajes dentro de España. Muchas gracias, nos vemos muy pronto. Chao, chao.